San Vicente previene. La Comunidad ha llegado a manifestar nuevamente a la Autoridad Militar el establecimiento de Cordenza de Alíos para la Comuna. Hemos establecido este masivo, contratación de nuevos equipos médicos de visita de terreno, un equipo trazador que va a estar llamando a los contagiados a sus viviendas, pero esas medidas no son suficientes si la comunidad no toma conciencia en relación a que estamos en un riesgo permanente de entrar en cuarentena, lo que por un lado es favorable para evitar el contagio, pero también es muy complicado para la gente que tiene que salir a trabajar. El llamado es que sigamos cuidándonos, evitemos ir al centro, evitemos hacer trámites por lo menos esta semana para que la tasa de contagiados en la Comuna de San Vicente vaya a la baja y no entremos en cuarentena.